En un instante la torre que aún quedaba en pie, aunque semidestruida y muy inestable, se consumió por una técnica llamada derribo energético. Vamos con la intro y comenzamos con el video. Una explosión controlada derribó en la noche del domingo los inestables restos del bloque de departamentos derrumbado en Miami ante la inminente llegada de una tormenta tropical. En cuestión de segundos, el resto de las torres Champlain South de 12 plantas en Surfside fueron demolidos. Los expertos usaron pequeñas detonaciones colocadas estratégicamente, utilizando una técnica conocida como derribo energético, que también se basa en la fuerza de la gravedad para tumbar el edificio. El procedimiento hizo que el edificio se detonara en su lugar, conteniendo el colapso a los alrededores inmediatos. Desde las horas posteriores al derrumbe, no se ha encontrado a nadie con vida. Hasta el domingo por la noche, se había confirmado la muerte de 24 personas y 121 estaban desaparecidas. Pero si no se descarrila el esfuerzo, Elsa puede ser en última instancia una bendición disfrazada, dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, al acelerar la demolición del edificio y dar paso a equipos más grandes de rescatistas. Podría despejar casi un tercio del sitio que antes era inaccesible, dijo. Esta demolición va a abrir de par en par toda la zona, dijo Burkett, aún esperanzado de encontrar sobrevivientes. Aquí la secuencia de imágenes de la impactante demolición. Apurados por la inminente llegada de la tormenta Elsa, las autoridades de Miami decidieron acelerar el derribo. Cuidadosamente colocaron explosivos en lugares estratégicos para que la torre cayera sobre sí misma. El edificio comenzó a inclinarse hacia la izquierda en milésimas de segundos, hasta que el polvo fue cobrando protagonismo. El objetivo es que los rescatistas puedan trabajar en la zona. El peligro de un derrumbe no controlado dificultaba mucho las tareas. Las autoridades creen que la demolición permitirá a los rescatistas acceder a una franja más amplia de los restos. Horas antes del operativo, los vecinos de la zona fueron avisados. Se recomendó cerrar todas las ventanas y bloquear los aires acondicionados para protegerse del polvo. Por unos instantes solo se vio polvo. Finalmente la torre se convirtió en escombros. Aquí una vista general del área totalmente modificada tras el derrumbe. Y dime, ¿qué opinas acerca de este hecho? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. En el canal encontrarán más videos sobre el tema de este derrumbe. Y sin más me despido y hasta la próxima.